Este programa es clasificación A, con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural, espacio intercultural y plurinacional. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Gracias amigos por estar con Ecuador Agropecuario, en esta mañana estamos en la provincia de Santa Elena, este sector se llama Manantial de Chanduy, con la empresa importadora Alaska y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con el señor José Delgado, él es uno de los agricultores de mi país. Señor Delgado, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Tenemos aquí con nosotros una plantación de melón. Yo quiero saber de qué variedad es esta plantación y qué ha visto usted en este melón. O sea que, mire, escúchame, yo esta variedad, recién que veo esta variedad de aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Expedicio, expedicio, sí. Ya, y esta variedad a mí me ha gustado bastante porque desarrolla lindo este producto. ¿Por qué dice que desarrolla lindo? ¿Hemos hecho comparaciones con otras variedades? Es que las otras variedades quedan pequeñas por los productos, pues en cambio este de aquí, como yo recién veo esta variedad, por eso digo que tal vez es nueva que recién ha venido esta semilla y me ha gustado este producto de aquí, digamos que ha desarrollado bien. Este melón es Expedition, señor Delgado, pero ¿en qué edad de cultivo estamos? ¿En qué edad estamos? Sí, ¿en qué edad está el meloncito? Ya tiene, siquiera ya dos meses y cuatro días tiene ya. ¿Cuánto nos falta para poder cosechar? Como quince días, dos semanas más ya, y comenzamos a cosechar. ¿Y con su experiencia cómo lo ve? A mí con mi experiencia lo veo excelente variedad. ¿Cómo ha cuajado el fruto? Todo normalmente ha cuajado el fruto, señorita. ¿No se ha perdido ninguna florcita? O sea, sí, porque el motivo es que, por lo menos para que puedan humigar los trabajadores, se han ido guiando las ramas y se han ido desprendiendo las flores y eso es lo que hemos tenido aquí. ¿Pero cómo ve usted la producción? Yo lo veo mejor. ¿Mejor que las otras variedades? Mejor que las otras variedades, sí. ¿Por qué, señor Delgado? Porque esta variedad, digamos, es una variedad que ha venido a... recién, digamos, que hemos comenzado a sembrar esta variedad y estamos, mejor dicho, estamos comprobando que es una variedad, excelente variedad aquí. Ustedes saben decir, la mata está cargadita y eso estamos viendo. Sí, la mata sí está cargada y sigue produciendo todavía porque están las ramas, digamos, los cogollos están verdes y siguen floreciendo ahí. ¿Y eso sigue formándose el fruto? Sí, eso sigue formándose el fruto, sí. O sea, que vamos a tener algunas cosechas. Exactamente, vamos a tener. Si es que... San Pedro. San Pedro no abre las llaves y seguimos cosechando. Y si no, pues, porque ahorita estamos asustados por el problema que el melón ahí donde está, se puede partir, se puede dañar también. Si es que nos cae el agua. Si es que le cae el agua, sí. ¿Pero usted cómo lo ve con la experiencia que tiene? Yo le veo con la experiencia que tengo, yo le veo bonito el melón. ¿Va a seguir sembrando esta variedad? Sí, yo voy a seguir sembrando esta variedad, sí. ¿Por qué, señor Delgado? Porque es el mejor producto que está aquí. ¿Y usted sabe manejar esta semilla? Claro, pues yo sé manejar, yo estoy aquí encargado de esto, pues, o sea que yo estoy recibiendo orden de un ingeniero que viene por fuera ya. Y yo recibo las ordenes, yo me encargo de las humigaciones, de todo, me encargo yo aquí. ¿Y esa semillita es lo que nos está dando este fruto? Esa semillita, sí, eso lo está dando ese fruto aquí a nosotros. O sea que de aquí a unos 15 días más ya podemos venir a cosechar. Claro, después de unos 15 días más ya podemos venir con seguridad a cosechar ya. ¿Y qué tan aceptables en el mercado? Eso que estamos viendo porque el precio estaba abajo, el precio. Ya. Y ahorita ya están comenzando a subir porque está como a 240 el metro. Ya. Sí, y eso estamos aprovechando que por lo menos pueda subir de aquí, que cojamos nosotros ya puede hacer que suba otro poquito más. ¿Y eso es rentable para ustedes al ver que esto está cargadito? Claro, eso es rentable para nosotros porque seguimos cosechando todavía ahí. Pues sale la que ha nacido primerito y ahí cogemos de nuevo otra cosecha más. ¿Pero qué cuidado debemos tener con la plantita? Hay que tener mucho cuidado con la planta porque, digamos, esa es la planta que a nosotros nos está dando el, digamos, el pan de cada día, sí. Sí. Y tenemos que luchar y seguir luchando con las frutas ahí. ¿Qué puede decir usted de nuestros suelos, de estos campos? ¿Qué nos dice con su experiencia, señor Delgado? Este suelo y aquí es donde estamos, da mejores cosechas aquí. Todos, digamos, todos los agricultores que estamos nosotros aquí en este país que estamos, nosotros tenemos, no tenemos ninguna, digamos, queja de la tierra porque la tierra da de todas frutas aquí. ¿Debemos dar gracias a Dios? Sí, tenemos que dar gracias a Dios primeramente porque Él todavía lo tiene aquí y tenemos que seguir trabajando y luchando por nuestra familia que tenemos en las casas y tenemos que seguir adelante. ¿Cuál es el mensaje que usted da al agricultor, señor Delgado? Yo el mensaje le doy porque a los agricultores, porque, digamos, tenemos un trabajo excelente aquí y tenemos que seguir luchando por el trabajo porque esto es para el bien de nosotros y bien para el mercado, para mandar el fruto al mercado. Muchas gracias, señor Delgado. Muy bien, estoy agradecido también a ustedes. Desde la sierra ecuatoriana, el Ecuador agropecuario, esta es la provincia del Pichincha, el Cantón, Mejía. La parroquia Aloasí. Este sector se llama Umbría o Barrio Umbría, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica en esta mañana, con él en esta hacienda que se llama Sacha Potreros. Vamos a conversar con uno de los agricultores de mi país, es el señor Víctor Tapia Naranjo. Don Víctor, gracias por estar nuevamente con Ecuador Agropecuario. Cuando llego donde ustedes yo veo que hay alegría, ¿por qué razón? Porque les ha ido muy bien en la producción de las cosechas anteriores y siguen sembrando la papa. ¿Por qué siembran nuevamente esta variedad, don Víctor? Buenos días, primeramente agradeciendo la oportunidad al programa Ecuador Agropecuario, a usted señora Judicita y gracias por estar con los agricultores o productores que somos nosotros. Como usted decía, en fechas o tiempos atrás tuvimos unas siembras por abajo, salíamos de lo que fue la caída de ceniza y salimos adelante. ¿Y para qué se va a decir? Con la perseverancia que tiene el agricultor o el productor, sí nos fue bien. ¿Por qué seguimos sembrando la superchola, la papa superchola? Porque es conocida, es apetecida aquí en el mercado y la calidad de esa papa no se iguala a ninguna otra variedad que tenemos aquí. Tanto para el comercio, tanto como para el consumo, es un sabor agradable. Es calidad y cantidad con esa papa cuando se produce. Y ahora, lo importante es la producción. ¿Cómo les ven la producción? Siguiendo los consejos, con la poca o mucha experiencia que tiene el agricultor de los señores ingenieros de ecuaquímica, ha mejorado la producción, sí se ha mejorado. Se ha pasado de un 15 a un 20 que anteriormente se trabajaba en forma empírica. Ahora se ha superado el 25, a veces hasta el 30 se llega. O sea que fueron buenos alumnos. Sí, sí, sí somos buenos alumnos como unos buenos maestros. Don Víctor, ¿qué problemas tuvo usted en este caso con el cultivo? En estos meses que pasaron tuvimos un problema de la baja temperatura que es la helada. En un 20 a un 30 por ciento jodió los productos, o sea que afectó a los productos. Pero igual seguimos adelante porque esa es la vida del productor, del que trabaja el campo, de perseverar, no quedarse ahí. Pero estamos viendo que la plantación está bien. O sea, tuvo la helada pero la plantita está vigorosa. Sí, es parte de que cogió la helada pero a tiempo se utilizó los productos con las recomendaciones que dan los técnicos de ecuaquímica y se pudo recuperar y se le mantiene en un estado normal, aceptable a la plantita. ¿En qué edad está el cultivo? Va para dos meses. ¿Qué tiempo nos falta ya para la cosecha? Nos falta todavía un 75 por ciento más o menos para cosechar unos cuatro meses, cuatro a cinco meses. Pero don Víctor, ¿cómo nos va en sí con la planta? Sí, está muy bien, ha desarrollado, responde bien a la aplicación de los productos que nos han recomendado los señores ingenieros de ecuaquímica y los productos. Ahora, ¿ustedes ya están conscientes de que no solamente la fertilización en campo, en este caso en el cultivo de la papa, sino que don Víctor también hay que nutrir a la plantita, hay que darle a de comer? ¿Ustedes están dando esta nutrición a la plantación? Sí, correctamente estamos dando lo que se llama una buena fertilización, tanto nutrición a lo que es el drench, al follaje y el enraizamiento, todo eso, con los productos que nos dan los técnicos. ¿Cómo ven ustedes en sí al paquete tecnológico que les entregan? Sí es bueno, sí es bueno, no podemos quejarnos, hasta el momento a mí no me ha fallado, como se dice, la expectativa que uno tiene de comprar una semilla de calidad con un paquete que viene productos, fertilización, la semilla, la fertilización y los productos para funigación y más del acerramiento de los técnicos, sí, sí está respondiendo. Ustedes con los técnicos de ecuaquímica y con la empresa ecuaquímica siempre siguen esos consejos, pero al final se refleja en qué? En el producto terminado, en qué podemos decir, una papa de calidad, la cantidad, el menos gasto, se corrige a tiempo los errores que cometemos o las enfermedades que nos pueden pegar, trabajamos sobre la marcha. Esto es importante, estamos ahorrando dinero. Claro, mientras uno más ahorra, tiene más utilidad, incluso no le maltrata al terreno, no deja mucha residualidad con productos que afecten al terreno. ¿El mensaje al agricultor? Como siempre se dice, seguir labrando el campo porque el campo es lo que ahorita nos da de comer y es el futuro del país. No debemos quedarnos, ya sea por las inclemencias del tiempo, por las heladas, por los granizos, no debemos quedarnos. Seguir adelante porque esto de ser agricultor es de lucha, como yo siempre he dicho, siempre hay que poner el pecho a las balas y salir adelante. Muchas gracias, don Víctor. Ecuador agropecuario en la costa ecuatoriana, esta es la provincia de Los Ríos, el cantón Vinces. Este sector se llama la templanza y vamos a conversar con uno de los agricultores de mi país. Se trata del señor Vidal Navarro Félix. Perdón, Vidal Navarro Pérez. Don Vidal, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Se dice que los años son la experiencia. Y esa experiencia es de cuántos años, don Vidal, en agricultura. Yo tengo en la agricultura toda mi vida, toda mi vida desde muchachito. Trabajando, trabajando toda la vida para sobrevivir en esta agricultura porque esto está difícil, pero en teman de Perón. Quiero darle la bienvenida a usted, a Ecuador Agropecuario. Y quiero que se sientan a gusto aquí, en este terruño, que pertenece a Cantón Vinces. Y nosotros aquí trabajamos. Estamos muy contentos, don Vidal. Estamos contentos, sí. Nosotros aquí trabajamos en la agricultura. Gracias a la empresa ecuaquímica, que aquí está el ingeniero, que es su representante. Y nos sentimos a gusto. Don Vidal, ¿por qué se hacen ustedes agricultores? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué son agricultores? Porque mis padres fueron agricultores. ¿Qué vieron ustedes en sus padres? Es la honradez, el trabajo, la buena conducta y la honestidad. Y nos quedamos aquí en la agricultura. ¿Qué nos da la agricultura? Tiempos libres, libertad, es bonito compartir con la tierra, con los frutos. ¿Nos olvidamos de las deudas? De vez en cuando, sí. ¿Qué pasa con ahora, 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 con ustedes, con los agricultores? ¿Qué es lo que sueñan? ¿Qué es lo que quieren tener a futuro? Ya no tenemos petróleo, don Vidal. Ya no vivimos del petróleo. Pero en la época de los abuelos, vivíamos del petróleo. ¿Pero cuál es la angustia de ustedes? ¿Qué es lo que quieren a futuro? ¿Qué es lo que quieren legar a los nietos y a los hijos? Nosotros, yo, principalmente, yo, están mis dos hijos aquí que me acompañan. Yo tengo cinco hijos, tres mujeres y dos varones. Y yo siempre, la visión mía es por lo que en la agricultura, principalmente, uno es libre. Uno trabaja cierto tiempo, y cierto tiempo uno está libre. Y a mí me encanta la agricultura porque me siento un aire puro. Pero, don Vidal, ¿esa libertad también es responsabilidad? Sí, correcto que sí. ¿Por qué es la responsabilidad? La responsabilidad es por lo que hay que trabajar, pagar deudas, subsistir. Porque hay muchos atares en la vida que a uno lo atan, pero hay que esforzarse y salir adelante. Usted es uno de los agricultores que son líderes aquí. ¿Por qué digo esto? Porque usted está sembrando 7088, el híbrido de maíz. ¿Por qué siembra esta variedad de maíz? Porque es la variedad tolerante a plagas, es buena para producción, es una semilla que uno se ha franjelizado con ellos. Y nos sentimos felices, contentos con esa semilla. ¿Qué pasó en este sector del país? Porque por aquí habían problemas, problemas de virosis, problemas de control de espíritu sanitario. Pero, ¿por qué fue esto, don Vidal? Yo lo veo que es el mal manejo, el mal cuidado. Porque nosotros, sí nos cogió en una veranera el 2015, porque nos cogió así. Pero ya nosotros en el 2016, todo se controló, se puso todo estándar gracias a los ingenieros que nos visitaban, necesitaban y nos dieron. Pero nosotros tuvimos problemas, fue el año pasado, mucha agua, se vieron los maíces. Pero, sin embargo, seguimos sembrando el 70, 80, que hay ocho. No tenemos nada más que hacer aquí en estas tierras. Don Vidal, ustedes van al pie de la letra, lo que dice en este caso el técnico, el Ejecutivo de Coquímica. ¿Por qué tenemos que seguir esos consejos? Porque ellos están en sus reuniones que tienen allá, están al tanto de las plagas, de las enfermedades, que a veces uno aquí desconoce. Y hay que pedirle a ellos un poquito de consejo para que no fracasara. ¿Cómo les fue el año pasado en la producción? La producción fue excelente, pero hubo demasiado agua y se perdió casi un 40% que se pudrió en la tierra. Pero, sin embargo, salimos adelante. Sí, salimos adelante, quedamos endeudados, pero hay que superar de otra manera. ¿Y por qué ha vuelto a sembrar Don Vidal? Porque tenemos nuestras tierras, que son propias y hay que trabajarlas, porque si las tenemos ociosas es peor. ¿Cuál sería su recomendación, Don Vidal, en este caso al agricultor? Mi recomendación al agricultor es que una planta es como un niño pequeño, que hay que cuidarlo, hay que dar el amor, todo, porque después de qué vive uno. Así es. ¿Cómo ve usted a los técnicos de Coquímica? Excelentes personas, excelentes personas. ¿Están a tiempo cuando ustedes tienen problemas? Sí, adelantados andan ellos. ¿Y qué es para ustedes eso, el adelanto del técnico? El adelanto del técnico es que ellos andan previniendo las cosas y le andan dando todos los insumos a uno para que no caiga en el vacío, como se dice, ¿no? ¿Y estos insumos qué tan buenos son en el campo? Sí, son buenos, buenos, buenos. Caritos, pero son buenos. Ustedes dicen caritos, pero más tarde en la producción no son caritos. Ah, no, así es, así es, porque el que cuida cosecha, y el que no cuida fracasa. ¿Cómo ve la empresa en sí como empresa? La empresa es una excelente empresa. Es como un banco de fomento, un banco de desarrollo que apoya al agricultor. A veces hay momentos que no se puede porque las cosas no salen como uno las quiere, ¿no? Porque sí, siembra arroz, plaga, siembra maíz, plaga, pero hay que controlar y hay más gasto. Así es. Hay más gasto ahí, pero lo importante es que hay que trabajar y tener un cultivo sano. Nosotros en eso nos esperamos mucho, en tener un cultivo sano, sano, sano. Gracias a la empresa psicoquímica y a los ingenieros que no andan, el seguimiento nos tocaran al día ahí. Y eso nosotros nos sentimos gustos. Muchas gracias, don Vidal. Gracias a usted, doña Judía. Y me siento contento de haberla conocido en persona a usted, porque yo la veía por la televisión muchos años. Una mujer emprendedora y siempre al lado del agricultor. Y tenerla aquí enfrente, me siento, pero demasiado gusto. Y déjame dar un abrazo, doña Judía, porque usted no es una cosa que viene todos los días por aquí. Muchas gracias, don Vidal. Gracias, don Vidal. Muy amable. Gracias a usted. A usted. Gracias. Esta es la provincia del Pichincha, el cantón Quito. Este sector se llama Pifo. Estamos en una plantación de fresas, la famosa frutillita. Con las cámaras de Juan Javier en Castellanos y la empresa Ecoquímica, en esta mañana, con el asistente técnico comercial de esta empresa, se trata del señor ingeniero agrónomo, Gabriel Romero Cervones. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos en un cultivo de fresa, la famosa frutilla que la encontramos en el mercado. Pero, ¿qué tan fácil o qué problemas nos trae el cultivar esta frutilla, esta fresa? Porque aquí vemos que tiene que tener una tecnología bastante especial para poder tener una buena producción. Ya, nuevamente agradecerles, buenos días y por la entrevista. Ahora estamos en otra parte de la provincia de Pichincha, al norte, básicamente producción de fresa y tomate reño. Bueno, primero hay que partir, la fresa no es una planta de acá del país, todas las plantas vienen del exterior, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, en su mayoría de Estados Unidos. Entonces, normalmente no ha habido una regulación exacta de la parte fitosanitaria de la planta, porque lo que se importa son plántulas, que vienen directamente para ser sembradas acá. Ahora, ¿qué papel importante en estas plántulas juega agrocalidad? ¿Traemos enfermedades nuevas? ¿Qué comportamiento tiene la planta aquí? ¿Cómo sabemos si nos va a reaccionar, si la plantita va a producir o no? Más bien, ahí es todavía, se podría decir, el cuello de botella, que todavía falta un poco más de regulación al proceso de ingreso de la planta al país. Un poco más de control, que básicamente nos ayude a garantizar que la planta que va a llegar al productor sea de calidad aceptable, o al menos él le vaya a garantizar que va a tener una producción adecuada. Porque normalmente la fresa aquí tiene unas de las enfermedades muy complicadas que hasta el día de hoy no se ha podido determinar exactamente qué es o qué medidas de control debemos tomar. ¿Cuál es esta? Algunos la llaman que es una macrofomina, otros dicen que es un tipo de fusarium, pero hay una amplia gama de productos que básicamente nos ayuda a disminuir o a minimizar el ataque de la enfermedad. Pero no erradicar. No erradicar. Aquí hay que tener un control estricto, semana a semana, permanentemente, para poder tener una producción adecuada y básicamente el productor pueda salir adelante con toda la inversión que se hace desde el inicio. Usted ve que es una inversión que lleva fertil riego, plástico y más que todo el costo de la planta. El costo de la planta es bastante elevado por el simple hecho de importar algo que no se puede tener aquí en el país, o al menos no hay todavía reproducción de esta planta acá. ¿Por qué no podemos reproducir si tenemos un Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, donde nosotros podríamos hacer este trabajo de genética? Y también tenemos una politécnica. No, ahí habría un poco de contradicción, o sea, básicamente el hectareaje de fresa en la sierra como tal no se puede comparar con un hectareaje de banano. El gobierno, básicamente, comienzan a darle prioridad donde ven más, por decirlo así. Si tiene 10.000 hectáreas de banano versus 1.500 o 2.000 de fresa, entonces ahí vienen los temas. Ahora, ya se debería de trabajar desde la parte académica, desde la universidad, desde los sectores de centro de investigación, enfocarse en esta parte. Esto también es clave para el desarrollo del país, esto también genera mucho empleo. Aquí, en el día, en cosecha, porque esto se cosecha casi al menos dos, tres veces a la semana, dependiendo de cómo lleve el productor su ciclo de cosecha. Pero genera, demanda mucha mano de obra. Entonces, aquí también está otra de las fuentes de trabajo para mucha gente del sector, donde se encuentre el sector fresero. Ahora, la importancia que merece en este caso, cuando estamos recibiendo ya la plantita que nos llegó, con la certificación de agrocalidad, que ya la podemos poner en tierra firme. ¿Cómo manejamos esto? Inicialmente, ya se comienza el proceso de siembra, hay que hacer una desinfección de la plántula, aquí se puede usar merte, más enraizante. La idea es, desde un inicio, ir tratando de aplacar los síntomas o los signos de que la enfermedad comience a desarrollarse una vez estando en el suelo definitivo. Entonces, ya por eso se le recomienda mucho al productor, sumerja o en un fungicida las plantas, o sea, llega a la caja de plantas y se da un bañado completo a la planta. Ya una vez en el suelo, a los 8 o 10 días, comienza con un proceso de enraizamiento. A los 15 días ya comenzarán a empezar a dar las aplicaciones de hongo para el hongo. Tenemos productos como Cuadris, Merte, Ridomil, incluso ayuda bastante en la parte de ecoquímica como productos sistémicos para bajar los efectos de esta enfermedad. Como les digo, hasta el día de hoy no se tiene exactamente, es esto, como les digo al inicio, unos dicen que es macroformina, otros, busarium, pero hay que recordar que hay varios tipos de fusarios, entonces normalmente unos son más fáciles que otros que controlar y hay algunos que no tienen un control exacto de decir apliquemos esto y ahí quedamos. Pero lo que nos hemos basado, o la experiencia en Fresa, es trabajar preventivamente, es hacer las aplicaciones y tener un programa adecuado de manejo fitosanitario en Fresa. Muchas gracias, ingeniero. Vídeo Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... 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 ¡Gracias!